Un antiviral, el molnupiravil, desarrollado por la Emory University en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, que se administra por vía oral, logró evitar por completo que hurones infectados con coronavirus lo propaguen dentro de las 24 horas después de recibir la primera dosis, así es como lo informan medios estadounidenses. El medicamento se está probando principalmente en hurones, relacionados con la familia de los bisones, que se sabe que propagan el vector rápidamente de manera similar a los adultos jóvenes. A los hurones infectados se les administró el fármaco y después de 20 horas se suprimió el virus. Richard Pempler, quien dirige el equipo de investigación, informó que los hurones infectados que habían tomado la droga no pudieron transmitir el virus a otros no contagiados que vivían en las mismas jaulas que ellos. Declaró que esto no es un reemplazo de la vacuna, sino otra posible opción de tratamiento. De acuerdo con los medios locales, el fármaco se encuentra actualmente en ensayos clínicos de fase 2 y 3 para determinar su eficacia.